El subsecretario de Deportes y Recreación, Nahuela Portilla, recibió a los chicos con mucha emoción. Estuvimos con él y nos brinda sus sensaciones por los logros obtenidos que son fruto del trabajo que se realiza durante todo el año en la Escuela Municipal de Deportes. Bueno, ha sido una jornada exitosa. Los chicos de atletismo y handball van a ir la categoría menores y las chicas van a ir a los cevitas que se va a realizar del 9 al 15 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esperemos que les haga lo mejor posible. Quiero felicitar al resto de los competidores, a los otros dos equipos que también estuvieron compartiendo la final de handball, a los lanzadores y competidores que tuvieron atletismo también, que aunque no obtuvieron medalla, hicieron todo lo posible. Y quiero también agradecer a los chicos que quedaron en el camino, que quedaron en el interregional, que también la lucharon y tienen un excelente nivel que también podrían haber estado. Pero bueno, hoy la situación no se dio. Bueno, estos son los chicos que hoy están compitiendo. Y quiero felicitar a la comunidad y a los profes por el nivel obtenido de este 2014. ¡Gracias por ver el video!